Hola muy buenas a todos sean bienvenidos a otra clase más de este curso de introducción al Unión 10 yo soy el arquitecto Víctor y en esta clase vamos a aprender algunas herramientas de modificación del entorno y a echarle un vistazo a la librería de objetos y de materiales para eso nos vamos a dirigir a un nuevo archivo y vamos a comenzar a trabajar con estas pestañas de aquí la primera que tenemos es la pestaña de objetos el primer botón aquí que nos sale es importar un nuevo modelo si nosotros damos clic vamos a poder seleccionar cualquier archivo con el que ya hemos trabajado o de que queremos importar y que sea compatible con estos formatos simplemente seleccionan uno y después le dan en abrir yo no lo voy a abrir no porque en la clase que sigue les voy a enseñar a cómo importar un modelo correctamente y cómo reimportarlo después tenemos esta pestaña de aquí que son modelos importados todos los modelos con los que nosotros hayamos trabajado nos van a aparecer en esta librería recuerden que para que se nos abra la librería de aquí la tenemos que tener seleccionado la pestaña de situar y como ven ya me aparece la librería de todos los archivos que se han trabajado dentro de lumi la siguiente pues sería la pestaña de vegetación cada una de estas son categorías y dentro de ellas vienen subcategorías por ejemplo aquí podemos encontrar árboles de hoja ancha podemos encontrar pinos palmeras flores hierbas rocas y ustedes pueden pueden ir experimentando esta de aquí es nueva de lumi en 10 y aparte agregaron muchas más plantas a este a esta nueva versión esta pestaña también es nueva de lumi en 10 en la que pusieron objetos de vegetación con más detalle vamos a tener una categoría de personas vamos a tener niños este mujeres hombres animales figuras en 2d también tenemos mobiliario interior ya sencillas electrodomésticos computadoras tenemos accesorios de cocina y si se fijan en cada categoría subcategoría perdón vienen más pestañas ustedes pueden ir buscando lo que vayan necesitando y es lo que van a encontrar en esta pestaña todas las librerías estas son objetos para exteriores pueden encontrar edificios lámparas tenemos una librería muy extensa de automóviles tractores carros de construcción emergencias y ahí ustedes van experimentando y van echándole un vistazo a todas las librerías también tenemos diferentes tipos de luz tenemos efectos como el agua vamos a quitarle esto efectos de fuente de agua fogatas humo esta sería niebla y hojas cayendo como pueden ver aquí después en esta pestaña vamos a encontrar sonidos como de personas hablando vamos a encontrar este sonidos de automóviles de naturaleza entre otros no luego tenemos esta pestaña de aquí en la que nosotros vamos a poder encontrar utilidades como por ejemplo vamos a poder jugar con las reflexiones agregar medidas textos hacer cortes a nuestro modelo y después tenemos esta categoría que hace las menciones anteriormente que nos sirve para seleccionar sin tener que ir cambiando de categoría no como les enseñe en la clase pasada luego tenemos la pestaña de materiales y aquí no nos sale nada porque no tenemos seleccionado en un objeto para que nos salga la librería vamos a importar este objeto un objeto rápido por ejemplo esta casa de aquí la posicionamos vamos a irnos a la pestaña de materiales vamos a irnos a la pestaña de materiales y damos clic en cualquier plano en cualquier plano se nos va a abrir esta ventana con el material que tiene aplicado nos va a aparecer aquí la textura diffuse la textura de normal map y la textura de display todo esto lo vamos a ver más detalle en una clase específica de materiales aquí tenemos las configuraciones de los materiales copiar pegar y entre otras herramientas ahorita simplemente vamos a navegar y vamos a ver algunas algunas librerías aquí para que vean cómo está conformado tenemos varias categorías exteriores e interiores y de igual manera tenemos subcategorías en los materiales exteriores pues tenemos los ladrillos concretos metales los interiores tenemos materiales más finos que podría decir como mármol tela este maderas de interiores y estos pues serían materiales más rústicos no los del exterior lo tenemos aquí materiales de naturaleza como tierra rocas agua materiales desgastados aquí en esta pestaña de aquí vamos a poder guardar nuestros materiales personalizados como dice ahí y en esta pues vienen más materiales estándar no como el vidrio avanzado vidrio viene el material de paisaje que si tú presionas este material se te va a poner el pasto que tiene el entorno este pues todas estas herramientas las vamos a ver más adelante no este es lo un vistazo vamos a pasar a la siguiente pestaña que sería la de paisaje en esta pestaña nosotros vamos a poder modificar nuestro terreno el entorno por ejemplo aquí vamos a poder crear montañas con esta herramienta si fijan estamos creando montañas o también podemos excavar podemos hacer montañas un poco más rebuscadas y podemos suavizar esas montañas también podemos hacer montañas un poco más rebuscadas y podemos suavizar esas montañas también podemos hacer el círculo amarillo que se ve en pantalla lo podemos hacer más grande y también podemos aumentar la velocidad con la que queremos que se modifique ese terreno por ejemplo si fijan se hace mucho más rápido vamos a planarlo y ya quedó como estaba al inicio estas serían las herramientas básicas luego nos vamos a pasar a la pestaña de agua en la que nosotros vamos a poder crear planos de agua y vamos a poder modificarlos podemos hacerlos más grandes o más pequeños subirlos cambiar el tipo de agua a estanque, tropical o sea en el que ustedes gusten y tiene algo muy peculiar este plano si se fijan por abajo no hay nada es simplemente un plano pero nosotros si nos metemos desde dentro pareciera como si estuviéramos dentro de una alberca o dentro de un mar o un océano y pues de aquí podemos eliminarlo después tenemos la pestaña de océano en la que nos va a permitir crear que todo esto que está de color verde que es terreno sea el océano como pueden ver aquí nosotros podemos modificarlo con estas herramientas podemos modificar la intensidad de las olas si queremos que el agua sea más transparente o más opaca dirección del viento si se fijan cambiamos la dirección del viento y nos cambian las direcciones de las olas también podemos modificar también esa velocidad y podemos modificar la altura hay que tener en cuenta aquí que si lo movemos muy rápido se nos inunda todo para hacerlo un poco más lento presionen la tecla shift y ya pueden mover vamos a colocarlo más o menos donde estaba con la tecla shift ya podemos moverlo sin que se nos haga un cambio muy brusco y con esta pues vamos a poder cambiar el color de nuestro océano vamos a desactivar luego tenemos esta herramienta de pintar de igual manera aquí tenemos unas pestañas para el tamaño de la brocha para la velocidad con la que queremos que pinte esa brocha y este va a ser el tamaño de las texturas con las que vamos a pintar ahorita por defecto tenemos este material colocado pero lo podemos cambiar desde acá vamos a dejar el que está por defecto y vamos a suponer que queremos que este paso también tenga un poco de tierra entonces podemos seleccionar esta tierra y comenzar a pintar si le aumentamos la velocidad nos pinta mucho más rápido y pues de igual manera con el tamaño de la brocha podemos abarcar más espacio aquí vamos a podemos ver que con este escalamos la textura de ese material vamos a regresarlo al color de pasto y con esta pestaña nosotros tenemos opción de cambiar el tipo de terreno vamos a suponer que queremos este y vamos a hacer una montaña aquí vamos a vamos a hacer un poco más pequeño esto si se fijan a la hora de hacerse los desniveles se generan este tipo de rocas nosotros podemos cambiarle el tipo de roca desde aquí como se pueden dar cuenta y si no queremos que se vea la roca simplemente que se vea todo de pasto podemos activar esta pestaña o desactivarla y aquí te permite deshacer también unos cuantos movimientos vamos a quitar todo esto vamos con esta podemos aplanar todo el terreno y vamos a pintar todo lo que está de color blanco voy a cambiar este objeto para ocultarlo aquí bueno vamos a borrarlo mejor vamos a borrarlo ya no lo vamos a usar y después sigue la herramienta de OpenStreetMap que es una herramienta muy interesante con esta la podemos activar solo que está en versión beta aún la están mejorando con esta herramienta nosotros vamos a poder importar topografía vamos a poder importar edificios ríos, calles pero solo en ciertas partes del mundo donde tengan información Lumium sobre esa ciudad o país se va a poder importar toda esta información vamos a darle ok vamos a seleccionar un punto y como podemos ver aquí nos aparece el mapa a mi me está apareciendo por defecto en la ciudad de México y si se fijan aquí me parece un círculo que es el círculo que me está marcando aquí de 0.5 kilómetros yo puedo agrandar ese círculo o puedo hacerlo más pequeño para que abarquen menos espacio depende de lo que ustedes quieran con esta pestaña de aquí podemos activar el relieve si es que hay montañas o si hay muchos desniveles antes de cambiar de pestaña si tú te cambias de pestaña se te van a desaparecer los relieves por lo que primero hay que importar estos desniveles a Lumium y ya después seguir trabajando vamos a darle empezar descarga y como pueden ver se me han importado los edificios se me han importado las calles y aquí me aparecen todas las layers todos los layers las capas y podemos apagarlos depende con lo que quieran trabajar como les digo si por ejemplo va a haber ciudades o países en los que no van a poder no tienen esta información probablemente solo les salga todo plano que no se les importe en edificios o las calles y con esta podemos editar la altura de los edificios vamos a eliminar esto vamos a apagarlo y vamos a ver la siguiente herramienta que es de pasta esta simplemente es para activar este sacate que nos aparece aquí por defecto ahorita ya Lumium 10 trae una opción de pasto realista pero este también te puede dar muy buenos resultados y de aquí pueden modificar este pasto pueden modificarlo que sea un poco menos parejo el pasto que en algunos lados esté más corto y en otros más largo la altura de la hierba y el tamaño de la hierba y estas pestañas que tenemos aquí nos van a servir para si queremos agregar rocas por ejemplo podemos este que haya más cantidad de rocas o menos cantidad de rocas podemos escalarla podemos escalarla o podemos hacer tamaños aleatorios también podemos seguir agregando más por ejemplo flores y se va a modificar exactamente igual vamos a escalarlo y aleatorio y como último tenemos la pestaña de tiempo aquí nosotros vamos a poder manejar el sol vamos a poder rotarlo y podemos moverlo en sentido vertical también ustedes se dan cuenta aquí aquí podemos manejar el brillo del sol y la cantidad de nubes aquí tenemos otro botón en el que nos va a activar los cielos reales que son los que tenemos aquí vamos a activarlo y me ha desactivado el sol y las nubes eso se debe a que esto es un HDRI que es un HDRI pues viene siendo por ejemplo un domo con una textura gigante en el que ya viene que vendría siendo como una fotografía ya viene el sol y las nubes y eso es lo que te va a estar iluminando la escena nosotros podemos cambiar aquí los diferentes tipos de cielo y pues prácticamente sería todo por esta clase de hoy serían las herramientas fundamentales con las que siempre trabajo normalmente y pues espero que hayan aprendido algo y cualquier duda pues me la pueden hacer en los comentarios nos vemos en la próxima clase en la próxima clase Gracias por ver el video.